La esquina del movimiento Y dice De las calles de La Habana Todos tienen que decir Todos tienen que decir Pero de muy buena gana Como si esto fuera poco Es la nota del momento El comentario que tiene La esquina del movimiento Juega, serén ¡Como! ¡Ay! ¡Vaya gollo! ¡Para ti, con cariño! ¡Y! 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 De las calles de La Habana Todos tienen que decir Todos tienen que decir Pero de muy buena gana Como si esto fuera poco Es la nota del momento El comentario que tiene La esquina del movimiento ¡Juega! ¡Ese coro! ¿Cuál será, cuál será La esquina del movimiento El otro día vi yo Un pollito caminando Y un viejo que había mirando De pronto se desmayó ¿Cuál será, cuál será La esquina del movimiento? Campañero que caliente La esquina del movimiento ¡Juega! ¿Cuál será, cuál será La esquina del movimiento? ¡Ese mambo! El ritmo con las palmas Rebolo, venga Y dice ese coro ¿Cuál será, cuál será La esquina del movimiento? El Nené, Tuno y Galeano Industria y San Rafael Reina y Águila a saber ¿Cuál será el punto cercano? ¿Cuál será, cuál será La esquina del movimiento? Campañero que caliente La esquina del movimiento ¡Juega! ¡Cuál será, cuál será La esquina del movimiento? ¡Y!